Música En Argentina soy gerente de cultura y felicidad en una empresa que se llama Pades Lo que hace es un calzado de innovación y con creatividad Y soy el fundador de una empresa social llamada Creer Hacer Música Fui durante tres años y medio gerente de recursos humanos Que en realidad llamamos Capital Humano Pero nació con la idea de mantener la cultura de la empresa Una cultura que tiene que ver con la flexibilidad Una cultura que tiene que ver con los participantes Con no tratarlos como empleados sino como miembros de una comunidad Y decíamos que para que nuestra cultura siga creciendo como empresa Tenían que los empleados ser felices Y si uno logra trabajar lo que le gusta Logra ser feliz en la empresa Logra ser feliz en su trabajo Creemos que es la mejor manera de llevar adelante un modelo de negocio totalmente distinto Que no piensa solamente en el negocio, en la rentabilidad del negocio Y no también piensa en crear comunidad Lo que hace es un emprendimiento que es una empresa social Que lo que tiene como misión es generar impacto social en las comunidades más vulnerables de la Argentina Y a través de la integración y la transformación social Mi historia tiene que ver con haber venido de un barrio muy humilde Yo vengo de una familia muy humilde Y más allá de ser un ejecutivo, de tener un cargo, gerenciar en una empresa No quería olvidarme de mis raíces Y ahí nace que era ser como una oportunidad de generar oportunidades en los barrios Como lo hicieron conmigo Mi primer contacto fue cuando tenía 6 años Cuando yo empecé a laburar en los barrios Yo vengo de una situación económica muy difícil De una familia muy humilde Empecé a trabajar cuando tenía 5 o 6 años Y bueno, siempre sentí que el empleador y el empleado Tenían una relación básicamente de patrón y de persona a la cual hay que servir Y bueno, romper ese paradigma, romper con esa lógica Crear un ambiente donde todos sintamos que fuimos parte de una empresa Y no solamente el empleado, sino el empleado es parte de esa comunidad Me parece que fue lo que me inspiró a poder seguir creciendo Y tener este cargo y generar esta empresa social Cuando yo vivía en estos barrios Y a veces ni siquiera teníamos para comer a la noche Una vez le pregunté a mi mamá ¿Por qué somos tan pobres? Y mi vieja, que es una mujer muy sabia Me dice, mirá Daniel ¿Vos tenés hermanos? Sí ¿Vos querés a tus hermanos? Sí ¿Vos me tenés a mí? Sí ¿Vos querés a tu madre? Sí ¿Vos querés a tus amigos? Sí Bueno, entonces Daniel, ¿de qué pobreza me habrá? Y ahí entendí que la pobreza no tiene que ver con lo económico Sino con la pobreza humana, digamos Yo estoy seguro que no podemos radicar la pobreza económica Porque no tengo ni el poder, ni el lugar, ni la economía Pero sí puedo radicar la pobreza humana Que tiene que ver con generar valores, generar solidaridad, generar compromiso Yo toda mi vida soñaba con ser músico, con ser artista Y básicamente tenía que ver con Yo quería ser una artista muy conocida en Argentina Que es Gladys La Gomba Tucumana Es una mujer que canta cumbi Yo soñaba con ella, quería ser ella Yo realmente quería ser Gladys Y bueno, ella fue la que descubrí Yo que yo tenía dones para tomar En mi barrio vi una fundación Que se dedicaba a trabajar de arte en contexto de pobreza económica En los que yo vivía Y gracias a ella me descubrí la música Aprendí a ser músico Aprendí a tocar temas de ella Yo quería saber muchos temas de ella Y bueno, hasta que descubrí una profesora de piano Que me enseñó No solamente a tocar Gladys Sino también a tocar Beethoven Y a enriquecerme de la música No solamente que escuchaba en mi barrio Sino la que existía en el mundo, digamos Entonces ahí derribué mi primer pobreza Que era la pobreza cultural Lo que uno a veces cree que Solamente tiene que ver con lo que uno vive Con lo que uno escucha Con lo que uno sabe Y no poder darse la oportunidad de enriquecerse Con otras culturas, con otra música A los 15 años ya me dice Bueno, Daniel, es hora de que vos lo devuelvas al centro cultural lo que te dio Y yo pensé que tenía que ver con Y yo le dije Mire, profe, yo no tengo un mango No puedo pagar las clases Y me dice No, no, para dar No hace falta que tengas nada en los bolsillos Lo único que hace falta es que tengas ganas de dar Y ahí eso me cambió la cabeza Ahí me di cuenta que yo realmente podía hacer algo por lo demás A pesar de no tener absolutamente nada que comer Empecé a entender que para dar no hace falta que tengas nada en los bolsillos Si no ganas de dar Y empecé a ser profesor en los barrios Empecé a dar clases a mis propios vecinos A los más chicos, a los más principiantes Y eso me enriqueció humanamente De vuelta, ¿no? Sentía que la riqueza no tenía que ver con tener un auto Con tener una linda casa Si no tenía que ver con fortalecer mis sentimientos Ser quien soy por lo que soy y no por lo que tengo, ¿no? Creer a SER, que es esta empresa social Que busca impactar en los barrios comunitarios En los barrios sociales Inventamos un programa llamado Barrio Abierto Que es cómo poder llevar al barrio Un evento donde tengan speakers Donde hayan oradores Pero que sean del barrio Para que ese barrio se acumule Lo escuche Lo legitimice Y de alguna manera u otra Se inspire en esas personas, ¿no? Si la comunidad lo escucha a un vecino Que está haciendo Y está procurando mejorar su calidad de vida Dice, si él lo pudo ser Que vive en el mismo barrio de yo Que tuvo las mismas dificultades que yo Que vive en el mismo contacto de yo Porque yo no La idea es inspiracional La idea es sensibilizar Crear conciencia del cambio Y que solamente uno puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Bueno, el consejo es justamente Que no colaboren Sino que participen Que comparten Y no tiene que ver con colaborar Sino que tiene que ver con crear conciencia Y con hacerse responsable De que todos Están en toda la responsabilidad De hacer un cambio, digamos, ¿no? Un cambio para tener Una comunidad más justa Más igualitaria Y que realmente se comprometan A generar ese cambio Tantas cosas Me inspira El amor hacia la otra persona Me inspira Mis hijos Me inspira El conocimiento Me inspiran Personas que son sabias Y de las cuales yo Me inspira el aprendizaje Me aprenden la sabiduría de otros Y yo que puedo Que vive eso Eso es lo que me inspira Constantemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!